Lejos, lo máximo, ¿sí o no? Pues bien, nosotros tenemos a una grande del volei, a quien le vamos a rendir un homenaje. ¿Ustedes recuerdan este triunfo de nuestras matadorcitas? Pues ellas están, en este momento, dando una gran sorpresa. ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? Vamos a ver una sorpresa a la gran Natalia Málaga. Adelante. Amigos de Dilo Cantando, hemos venido hasta la Videna porque estamos viendo los entrenamientos de las matadorcitas y la gran Natalia Málaga. Le queremos rendir un homenaje. Venga, acércate. Ellas están ahora entrenando. Natalia Málaga está aquí de rojo. Y en algún momento va a terminar este entrenamiento. Es donde tenemos preparado algo muy bonito para ella. Vamos a ver qué pasa. Hola, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está diciendo todas las cosas de los 30 años en el canal. Tenemos que hacer un saludo de los 30 años. Ahora. Yo tengo una reunión a la una. Solo, dame tan solo 5 minutos, lo grabamos contigo, pero así ya, ya. Mi nombre es Jeffrey Tantanaka. Yo paseo por toda Latinoamérica. Y con todas las personas con las que yo me presento, me presento de diferentes maneras. Así que te saludo de la manera americana. ¿De acuerdo? De la manera europea. ¿De acuerdo? De la manera japonesa también. Yo también. ¿De acuerdo? No te estoy bromeando. La manera latinoamericana. ¿De acuerdo? Tú eres Natalia Málaga, ¿cierto? Yo, la verdad que yo no conozco de deportes, no siguen de fútbol, ni de vóley, nada. Willy me ha estado contando más o menos lo que es. Tú eres la capitana del equipo, ¿cierto? Soy la entrenadora. Te necesito, por favor, que te vengas tú por aquí. Ven Natalia, ven por aquí, por favor, Natalia. Me dice que tú has hecho vóley antes. 30 años de mi vida en la selección. Al igual que Frecuencia Latina, también tienes 30 años. No, yo tengo desde el 80. Más. Va a ser un saludo así rapidito, rapidito. Ok, chicas, pónganse todas en posición, por favor. A esta cámara, por favor, le vas a decir a Frecuencia Latina que... Muchísimas gracias por el esfuerzo, bla, bla. En 3, 2, 1, acción. Vamos, por favor. Chicos, por favor. Pero esto es una cosa seria, ¿sí? No necesito que se rían atrás, por favor. Más disciplina. Necesito... ¿Tienes 30 años de frecuencia? ¿Pero qué? Tú me dices una... Pero... Pero... Pero tienes que entender. Son 30 años, ¿no? Está que... Dale, dale, ya. Firma. Vamos, dale. 3, 2, 1, acción. Bueno, primero que nada, agradecer a Frecuencia Latina por el apoyo que le está dando hace muchos años al vóleybol. Y felicitarlo por sus 30 años en la televisión. Gracias. Ya, pero... No, 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 no. Aplausos no. Aplausos no. Esto es algo... Chicos, es serio. Chicas, no, usted está... ¿Por qué te ríes tú? Es serio. Vamos. Ya. Vamos a hacerlo nuevo, por favor. Tú necesito... Si tú eres la capitana del equipo... Yo soy la entrenadora, fracito. La entrenadora. Ok, la entrenadora. La entrenadora del equipo. Necesito que le pongas un poquito más de como tú dices huevo, ¿vale? Vamos, a la cámara. En 3... La jugadora es la que tienen que agradecer. 2... 2... 1... Va. Quiero agradecerle a mis queridos amigos de Frecuencia Latina y felicitarlo por sus 30 años... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este chico... Es que... Pónganse para acá, por favor. Rápido, 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 por favor. Si tú me dirías, ¿qué quieres que yo diga, yo diga? Pero, chica, te lo estoy diciendo. Pero prepá... ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo... Te estoy diciendo que saludo a esa Frecuencia Latina por sus 30 años. Es básico. Hola, Frecuencia Latina. Te saludo por sus 30 años. Sí, claro. Nada más, vamos. Vamos con la Capitana. 3, 2, 1... Va. Frecuencia Latina. Te saludo por tus 30 años. Gracias. Es la Capitana, tener una de las mismas maneras para mí, viejo. No me cuesta tanto con ese tema. Pero no es la primera más importante. 3, 2, 1... Va. Quiero felicitar a Frecuencia Latina por sus 30 años. ¿Y sabes qué? Mejor no utilicemos la palabra felicitar. Entonces, ¿qué quiere que diga? Agradecer a Frecuencia Latina, como que saludarlo a todos, como que... Yo tengo una amistad muy grande con el señor Willy, con el señor Riffcher y... Y no sé... 3, 2, 1... Agradecer enormemente a mis amigos de Frecuencia Latina. ¿Dónde te fuiste eso? Estás chambiando acá, tienes que ver si hablo bonito o no. Perdóname. No, que quería que vieran lo que estaba diciendo para ser... Sí, claro, pero si no me gusta, yo lo vuelo y te grabo otra. ¿Cuál es el problema? Yo también me vuelo porque el tiempo no te viene. No, no, discúlpame, pero acá... Acá... Él graba cuando yo digo que grabe, no cuando tú grabes. Si tú, si tú dices... Bueno, si estás jambiando, yo no tengo tiempo a mamá. No, 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 no. No, no, no. Por favor. Está detrás de cámara, si tú hay nada. Discúlpame. Discúlpame. Ahí está. Esta es una huev... Una p***a tuya que está ahí allá. ¿Cómo que? Natalia... Natalia... Natalia Sosona, ¿no? No, mucha huev... Willy, nunca más, ¿ah? Olvídate de la mala mala para tus tomas, tus saludos, tus huev... Natalia, escúchame. Tus chicas te quieren decir algo muy importante y te quieren agradecer... De esta manera. Te lo van a decir cantando. Cuando recuerdo tu entrega y cada consejo que supiste dar... Son tus palabras, la fuerza, tu voz en la cancha que busca ganar... Es la fuerza que tiene en tus ojos, la que siempre nos exige más... Tú nos animaste a luchar con alegría, poniéndole el corazón. Son tantas horas sudando y cada segundo la misma emoción... Porque la meta está clara y todas queremos superar un campeón... Tenemos la fuerza y el coraje... Y por eso vamos a ganar... Estamos seguras de traerte la herida... De gritarme un campeón... Tú nos enseñaste a ser fuertes y apenas... A ponerte mejor y a saber confiar... Tú seguí el sueño estando unidas de verdad... A entregarlo todo en este mundial... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, ah, oh, ah! No, solo agradecerle por la clase de persona que es y por la buena entrenadora que es. Agradecerle por todos los consejos que nos da en todos los partidos y los entrenamientos que nos da Galamure. Agradecerle por siempre y la queremos mucho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero que me ayudes algo así bien fuerte Natalia Vamos a mirar allá y las dos y todas vamos a decir Esto fue Dilo Cantando, si por favor Mira allá, uno, dos, tres Esto fue Dilo Cantando Extraordinario